Voy y entro y estoy bien Es una casa especial Un lugar de mil placer Me falta dinero y no puedo esperar Salvo en la calle un morcionón Me parece tener fichas por ahí Mis problemas se terminan Yo lo puedo y me regreso muy contento Pero que me pasa que no puedo funcionar Y que estos ríos son los hombos en el cuarto Inocente soy Hoy no te lleven yo así No te lleven yo así Hoy entro y estoy bien Es una casa especial Un lugar de mil placer Me falta dinero y no puedo esperar Ya me siento malherido En la cronita me muero de calor Tengo que aguantar la nota En un viaje yo me escapo de aquí No te lleven yo así 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 Gracias por ver el video.